... Érase una vez, una esforzada secretaria de State Island. No hay un mal rollo de papel en este retrete. Tráigame uno. Tenía una jefa muy mala... Fíjate en mi test. Has de provocarlo tú misma. ...que estaba enamorada de un chico muy guapo. ¿Y tus trailers? Esa tometralladora es la guerra. Mi pistolita tiene que embarcarse. Mi trinchera está muy solitaria. Pero él se había fijado en otra. ¿Qué ocurrió exactamente? La tierra tembló. Los ángeles se pusieron a llorar. ¡Esa cabrona! Y así empieza nuestra historia. Me llamo Catherine Parker. Dios santo. Y esa mujer es mi secretaria. Tú no eres su secretaria. Usted es como uno de esos policías chiflados, ¿sabe? Esos con los que nadie quiere patrullar. Y cuyos compañeros acaban muertos o locos. Twenty Century Fox presenta... ¿Qué tus trailers? Harrison Ford, Sigourney Weaver y Melanie Kripit En la nueva película dirigida por Mike Nichols... ¿Sabe? Puede que usted no me guste. ¿Yo? Nah. Armas de mujer.